Abrimos la sesión, continuamos. Un nuevo capítulo sumó la comisión que revisa la acusación constitucional contra el presidente Piñera por la compraventa de Minera Dominga. La ministra de Medio Ambiente Carolina Schmid y Marcelo Mena, exsecretario de Estado de esa cartera en el gobierno de Bachelet, fueron los invitados a exponer. Sobre la presunta existencia de un decreto de la presidenta Bachelet para la creación de un área protegida en la zona de la Higuera, quiero señalar que no existe ningún decreto. Desmentido de Schmid a un antecedente incluido por la oposición en su livelo. Según el documento, en marzo de 2018 Bachelet aprobó la creación del área protegida en la Higuera, lo que no se habría concretado al asumir Piñera. La acusación la había hecho Mena señalando que solo faltaba la firma del presidente. Hoy se desdijo. Por lapso decir que estaba todo listo, porque la parte no está todo listo, pero en la práctica convengamos que han pasado 1300 días y de haber voluntad por parte del gobierno se podría avanzar. Yo creo que la intervención del exministro Mena en absoluto debilita la acusación constitucional. Eso no es verdad. Y así lo reconoció, que había sido un lapsus. No hubo acuerdo ni con la comunidad ni entre los ministros del propio gobierno de la presidenta Bachelet. La polémica también estuvo marcada por la ausencia del fiscal Manuel Guerra que se suma a la del fiscal nacional. Ambos se excusaron por escrito ante la comisión. Llama profundamente la atención que el fiscal señor Guerra no concurra. La asistencia nuestra a este tipo de comisiones nos impiden aportar mayores antecedentes, puesto que tenemos una obligación de reserva. Pero hubo otra polémica. La oposición invitó a la familia del presidente. Me refiero a los hijos del presidente Sebastián Piñera. Incluyendo a la actual primera dama. ¿En qué calidad los está invitando? Porque lo que yo sé es que ni han intervenido ni han firmado. En paralelo en el oficialismo buscan cerrar otro flanco, convencer a los diputados del sector que mantienen su voto en suspenso. Yo voy a estudiar en su mérito y voy a resolver en su momento. Eso es lo responsable. Yo estoy analizando seriamente todos los antecedentes. Yo creo que vamos a contar con todo el apoyo de nuestra coalición. O sea, no va a haber votos díscolos en este caso. Yo espero que no, no lo puedo asegurar. Polémica oficialista en medio del estudio de la acusación en el Congreso.